¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lanzamiento, abanica, Moisés Sierra, esponchado para el primer... Listo, Martínez para Willing. ¡Strek! Quintado y esponchado, Willing Rosario para el segundo out del lirunda. Corre Alfredo Martelini, a que se llevó de aire el primer avance, Joe Dunant por Martínez. Lanzamiento, batazo de fly, fácil al prado central, un par de pasos a su derecha, a la espera, Floreal. Es dominado, Guzmán, elevado en zona foul, la espera Rodríguez y la atrapa para el... Lanzamiento rodado fuerte, de frente al torpedero va por segunda y logró el out en la intermedia, Michelli de la Comana. Mismo partido, el batazo fuerte que la perdió de nuevo Neil Cruz, la bola siguió al jardín izquierdo. Y es otro error, señores. Por tercera la tiene Blady, ahora sí, a segunda, uno, a primera, doble matanza, cinco, cuatro, tres, hay dos a... Es dominado Neil Cruz, ya la espera, Floreal, calienta el crisol mientras esperarse y saca el cero. Por el short, la tiene Rosa, el disparo a primera y lo retira por la sesenta y tres. Esto desde hace un par de años para acá. Por tercera la tiene Blady, con toda su calma el disparo, un poquito desviado, pero... Tocó al corredor, cinco, tres, ahí va. Elevado corto que viene hacia adelante en zona foul, el jardinero derecho, Gregory Polanco, sigue buscando y se la llevó. Extraordinaria jugada en zona foul, abierto completamente el picheo y es la cuarta maratuna del juego. Blady saca línea de Gita al prado izquierdo, cortó rápidamente a Alfredo Mante y se tiene que quedar en segunda a Tuna. Derecho Paulino. Le hizo swing y no encontró nada, Guzmán esponchado. El rodado fuerte a la izquierda del interministro, le llegó Rengifo rápidamente a primera, out en primera. Están los gigantes. El lanzamiento, batazo de fly profundo por la jardín central, la va buscando rápidamente Esteban Floreal. Y la captura para el tercer out del inning, caliente. Cuello saca un batazo entre tercera y short, la bola de Gita al jardín izquierdo para César Cuello. Hickman se fue al corredor. Va el disparo de Rodríguez, alto el tiro, out en segunda. Parece que... El rodado lento a la izquierda del tercera base, la tiene Vladimir, tiene que apurar el disparo, la levantó Joe Dunant. Tú, está en el montículo, Juan Minaya. Por tercera, la atacó el tercera base, el disparo a primera, Seif en primera. Guzmán, alta y afuera la cuarta mala, y va Rungo a primera por boleto. Minaya, alta completamente, y afuera la cuarta mala, Vladimir va Rungo a primera por boleto. Gregory está sacando batazo de fly al prado izquierdo, puede ser suficiente para que anote el de tercera, la atrapó. Viene al plato, Jason Guzmán, y anotó fácil. Jumbo. Lanzamiento le hizo swing, y no encontró nada a Guzmán Esponcho Díaz. Lanzamiento, batazo entre left center field, ya la pidió el jardinero central, y la tiene, va para tercera, el corredor de segunda, el disparo, y llegó. Listo, Rodríguez. Lanzamiento, abanica la recta alta y esponchado. Alta la cuarta mala, y Puello va rumbo a primera por boleto. Lanzamiento tocó de foul. Así que se va ponchado, Siri, hay un ajo. Paredes para Mercedes. El lanzamiento, batazo corto al prado central, viene hacia adelante rápidamente, la bola picó de hit. Anotó el hombre de tercera, y siguen las bases llenas. Hay hit-bang. Batazo profundo por el jardín izquierdo, la bola choca en lo más alto de la pared. Ya anotó, había tal Abelino desde la tercera. Ronald Guzmán también anotó desde la segunda, y viene al plato desde la primera a Mercedes. Doble que limpió las bases para Moisés Sierra. Y lo sigan. No le tiró el bate, sacó rodado lento. Han atrapado a Sierra. El disparo de Piconasto la tiene Dunan. Y lo ponen a O. Línea profunda por el jardín derecho, la bola choca en la pared. Franchi se va a tener que quedar en primera. Llegó Rafa. Leones. El rodado fuerte por segunda la perdió Melvin Mercedes. Va a anotar Lara. La número dos de los Leones aquí va. Lanzamiento guau, vanique a la recta. Ahí es ponchado Castillo para el tercer out del inning, y de esta forma finaliza el partido. Victoria para los gigantes. Cinco carreras por dos. La cultura para los gigantes. La calidad para los gigantes. La cultura para los gigantes. Nuev churches. Son miem 육 flores. Son miembros. Son.